El elefante tiene muchas arrugas, el elefante está completamente arrugado En los pies, en los pies, yo no sé, yo no sé por qué El elefante tiene muchas arrugas, el elefante está completamente arrugado En las rodillas, en los pies, yo no sé, yo no sé por qué El elefante tiene muchas arrugas, el elefante está completamente arrugado En las caderas, en las rodillas, en los pies, yo no sé, yo no sé por qué El elefante tiene muchas arrugas, el elefante está completamente arrugado En las orejas, en las caderas, en las rodillas, en los pies, yo no sé, yo no sé por qué El elefante tiene muchas arrugas, el elefante está completamente arrugado En la trompa, en las orejas, en las rodillas, las caderas, las rodillas, en los pies, en los pies, yo no sé, yo no sé por qué El elefante tiene muchas arrugas, en las orejas, en las orejas, en las rodillas, en las rodillas, en los pies, yo no sé, yo no sé por qué El elefante tiene muchas arrugas, el elefante está completamente arrugado